Respeten la vida del otro también, crean usted, trabajen sus sueños, no escuchen mucho lo que tienen para decirle. El empresario del concierto al que fuimos a ofrecernos se salió y le dijo al asistente, es que es una mujer, o sea es una mujer, una mujer que nos va a ayudar en un concierto. Lo que dijo Karol G sobre su concierto soñado, por esto lloró Karol en su último concierto del tour, además el gesto más emotivo de la despedida de la bichota. Los amo con mi vida, mi relación de por vida es con ustedes, gracias. Así es, no cabe duda de que lo logrado por una de las artistas latinas más importantes actualmente, fue verdaderamente significativo. Karol G no solo brindó un concierto histórico, sino que pudo cumplir un sueño que tenía desde que empezó su carrera, cuando le dijeron que ella como mujer no lo lograría. El empresario del concierto al que fuimos a ofrecernos se salió y le dijo al asistente, es que es una mujer. Así es, como lo escuchan, los inicios de Karol G no fueron fáciles, muchos le cerraron las puertas y hasta le dijeron que como mujer no tendría camino en la música latina. Y él entró y yo ni siquiera lo dejé hablar, yo le dije como no, sabes que yo ya escuché lo que dijiste afuera y no, de una yo voy a trabajar para ver si algún día yo doy la talla a todas las cosas que vos dijiste afuera de que yo no tenía como mujer. Pues todo eso quedó solo en una desagradable anécdota, pues la bichota no solo lo logró, sino que superó todas las expectativas. Y en su último concierto del tour, Mañana será bonito, recordó aquellas palabras y las respondió puntualmente. Valor hay quien soy por encima de lo que piensen las otras personas de mí. Acordándose de aquella joven llena de sueños a la que le dijeron que no se podía. Es por ello que además de la buena música de Karol, este concierto estuvo cargado de emotivas frases que en medio de la emoción por este sueño cumplido, hicieron llorar a Karol. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más aplaudidos fue ver a Karol G vestida de gala. Este imponente vestido blanco, además de dejar a todos atónitos, también fue una respuesta a todos los que la critican por cómo viste en ciertas ocasiones. La Karol más elegante frente a todos, y dejándonos grandes frases de superación y motivación, dieron un plus a este concierto que quedará para la historia. Cada detalle estaba calculado para brindar el gran mensaje de que los sueños sí se cumplen. Y gracias a este video, entendemos por qué Karol G dijo estas palabras puntualmente. Y sí, pequeña Karol G de 2010, lo lograste. Después de todo, mañana fue muy bonito, mi mañana fue hermoso.